¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale, hijo de puta! ¡Pérase! ¡Metele una patada en el ojete! ¡Ojalá se muera el colombiano, hijo de puta! ¡Dale! ¿Qué te tirás, pelotudo? ¡Levantate la concha de tu madre! ¡Dale, hijo de puta! ¡Sacala! ¡Si ya terminó! ¡Ya terminó, pelotudo! ¡Dale! ¿Por qué mierda que ya se tardó más y ya perdimos, hijo de puta? ¡La concha de tu madre! ¡Boca la puta que te parió! ¡Dale! ¡Dale, Delfino! ¿Qué más querás hacer, papá? ¡Ya terminó el partido! ¡La concha de tu madre! ¡Voy a ver, chupame bien la pija, Gallardo! ¡La concha de tu madre! ¡Pelotudo! ¡Ponse otro sucio de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Dale, sucio de mierda! ¡Va a ganar River! ¡Billy, Diego! ¡Dale! ¡Caminá, que espera! ¡Foncio! ¡Dale! ¡Castelani! ¡Castelani! ¡Billy, hijo de puta! ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Lo saben hacer nada, hijo de puta! ¡La concha que lo parió!